Luego de cancelar sus presentaciones en los Latin Grammys de American Music Awards, Shakira ha estado muy activa en redes sociales. La cantante colombiana compartió en la tarde de ayer este video que se ha hecho viral, en el que se puede ver como la gente se contagia con la buena vibra de la canción La Bicicleta. La Barranquillera hizo la publicación acompañada de esta frase. Momentos como este hacen que la música vuelva a tener sentido. El clip fue grabado en el Metro de Madrid hace algunos días.